El fondo del mar, la sara pliega, levanta toda la violeta azul. En las nubes, la boca de los hijos, y en grises sueños, y en grises sueños, murió la pena, el interior. En las nubes, la boca de los hijos, y en tu memoria, y en tu memoria, y en tu memoria. En el fondo del mar, la sara pliega, levanta toda la violeta azul. En las nubes, la boca de los hijos, y en grises sueños, y en grises sueños, y en grises sueños, murió la pena, el interior. En el fondo del mar, la sara pliega, levanta toda la violeta azul. En el fondo del mar, la sara pliega, y en tu memoria, y en tu memoria. ¡Gracias!